Buenos días, señorías. Presidenta, hoy le traemos la pregunta de qué medidas va a tomar este gobierno para reducir el gasto improductivo. Mire, creo que coincidimos en que la situación económica en los próximos meses no va a ir a mejor. Los autónomos, las familias, las pymes están sufriendo mucho. Y lo que tenemos es un gobierno que lo que hace es acrecentar todavía más el estado de la ruina. ¿Y en qué tenemos que estar nosotros? Tenemos que estar en generar una alternativa. En generar una alternativa para dar esperanza a los españoles, para darles ilusión, para decirles que es posible un gobierno que les saque de toda esta situación. ¿Y para esto qué tenemos que hacer? Para esto lo que tenemos que hacer es dar ejemplo. Y no damos ejemplo cuando las familias lo están pasando mal, cuando los autónomos dicen que no aguantan más, cuando las pymes dicen que van a un concurso porque no pueden soportar un mes más, si mantenemos el gasto improductivo, si aumentamos el gasto en 2.000 millones en el gobierno de la Comunidad de Madrid, o si no somos capaces ni siquiera de reducir el número de diputados, como habíamos dicho, 136 diputados en esta Cámara y todavía no hemos sido capaces de votar para reducirlos a la mitad. No damos ejemplo cuando dedicamos los recursos de los madrileños, que tanto les cuesta todos los meses sacar adelante, a regar, por ejemplo, a los sindicatos, a los sindicatos de la hoz y el martillo, los sindicatos comunistas, señora Díaz Ayuso, comunistas, ¿qué hace usted dedicando el dinero de los madrileños a pagar a los sindicatos comunistas, que se financien con sus cuotas? Hace unos meses trajimos aquí esta misma propuesta para eliminar subvenciones a sindicatos y patronal y usted votó con la señora Mónica García y con la izquierda para mantenerle sus prebendas. Nosotros, con buenas formas y con paciencia, volvemos a traer hoy la medida. ¿Va a seguir usted pagando y subvencionando a los sindicatos comunistas? Muchas gracias. Claudia Díaz Ayuso, propuesta concreta. 72 millones en promoción de su gobierno. ¿72 millones para promocionar sus dedos? Ven más de 20 millones en cursos de formación de los sindicatos. Dedíquese dinero a pagar mejor a los médicos y a lo mejor los madrileños. No tenemos un problema en todos los centros de atención primaria. Muchas gracias. 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 Gracias.